Fuensalida acogió el pasado 5 de enero la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que nuevamente a lomos de sus camellos recorrieron la ciudad saludando a vecinos y foráneos. Ni las previsiones de lluvia y tampoco la crisis sanitaria hizo que los niños fuensalianos se quedaran con las ganas de ver y saludar a Melchor Gaspar y Baltasar. Sus majestades de Oriente son muy bien recibidos en Fuensalida. En efecto son años de dificultades, pero que cada vez vamos a ir a mejor. Y el año pasado los Reyes estuvieron también en Fuensalida, hicieron el recorrido en tren, pero este año ya han traído otra vez sus camellos y lo van a hacer con toda la medida de seguridad y son siempre muy bien recibidos aquí en Fuensalida, sobre todo por una cosa, y es que los niños se lo merecen. Nosotros encantados de venir a nuestro municipio favorito de Castilla-La Mancha, donde los niños y niñas se portan lo mejor. No tengo ni la más mínima duda, así que nos espera una noche larga para repartir muchos regalos y bueno, algo de carbón habrá también. Animados por la música de la charanga El Resacón durante el recorrido, sus majestades estuvieron escoltados por superhéroes y acompañados por las reinas de las fiestas, que en carroza propia participaban en la cabalgata. Importante que se haga la cabalgata este año, ¿verdad? Muy importante, sobre todo para ellos, con lo mal que lo han estado pasando, encerrados y dando ejemplo a los mayores, así que tenía que salir sí o sí. Sí, mucho, para los niños sobre todo. Y bueno, y los que no son tan niños, porque a mí me gusta más que a ellos. A pie de calle y desde los balcones, niños y no tan niños, se apresuraban a saludar a los recién llegados de Oriente, previo a la que sin duda es la noche más mágica del año, esa en la que los tres magos se afanan por cumplir algunos de nuestros deseos. ¿Y qué le has pedido este año a los reyes? Cosas. A ver, ¿qué cosas? Cuéntame. Una mochila y juegos. Una litera y un asito panda. Salud, muchísima salud. Salud y que esto se vaya, que es lo que nos tiene aburrido. Un diario y un pop-it. ¿Y qué le pide el alcalde de Fuenzalida a los Reyes Magos? Pues mucha salud, ¿verdad? Le pido salud, sinceramente, que a todos nos vaya bien, que el próximo año, este año ya, que hemos empezado, el año 2022, sea bueno para todos y en especial para Fuenzalida, si me lo permiten. Que saquemos nuestra mejor versión, que lo hagamos, por supuesto, a través de nuestro calzado, como nuestra seña de identidad, a través de nuestra economía, a través de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, que lo hagamos, en definitiva, a través de cada uno de nosotros y de nosotras, dando lo mejor de nosotros mismos. Unas peticiones que solo poseen un requisito para poder ser cumplidas. ¿Cómo os habéis portado vosotros? Muy bien. ¿Os habéis portado bien vosotras? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y aquí como los niños, en primera fila para ver la cabalgata. En primera fila, a ver si nos cae algo. Tras el recorrido por la avenida Cristo del Amparo, Melchor, Gaspar y Baltasar, se pusieron manos a la obra para repartir regalos entre todos los niños y mayores de Fuenzalida. Unos niños y mayores que, gracias a la apuesta del ayuntamiento, volvieron a disfrutar de una tarde llena de magia e ilusión.